Hola chicos y chicas, Alien O03 mención, le hablo a su amigo Reger y voy a jugar un juego que se llama Singularity, este juego es desde el 2010 pero tiene una historia bastante interesante, ahora la veremos un poco más adelante, primero que todo, disculpenme que no he tenido muchos gameplay seguidos, como saben yo comencé a trabajar en un nuevo trabajo y saben que a veces nos dejan tiempo para nada, no todos podemos dedicarnos al gameplay full full full, trataré de editar lo más posible, pero a veces no podré editar tanto, ah bueno, usted no le interesa en eso, vamos a ver el juego, bueno el juego fue creado por Raven Studio, no, Raven Software, me estoy equivocando, ellos crearon juegos como Exen, algunos de Star Wars, creo que crearon el Wall Street Stain para Playstation 3, un juego, tiene similitud de otros juegos que les voy a enseñar un poco más adelante, está muy interesante, vamos a iniciar nueva partida, estaba probando algo aquí, vamos a decir normal y vamos a ver un poquito el intro, que fue hecho por este, sin embargo esta superioridad duraría poco, ya que Stalin estaba desarrollando un plan propio, mientras buscaban uranio en un islote de la costa sudeste de la unión soviética, los ingenieros rusos descubrieron el E-92, una fuente de energía potente e inaudita, al ver que se le presenta la oportunidad de dominar el mundo, Stalin, concede fondos inimitados con el fin de investigar la sustancia, el director de proyecto funda un centro de investigación en la isla, Katturga 12, Katturga 12, la subversión de investigación recibe la orden de Lenin, al suceder a Stalin, Nikita Khrushchev, acelera el programa y presión a Isov para que den comienzo los experimentos sobre el terreno, O sea, experimentos humanos. Por temor a otro Chernobyl, receloso del silencio de Moscú, el Pentágono ordena una misión de reconocimiento sobre catorga-doce. Llegará un poquito a Caledutti y lo le seréis así, ¿verdad? Bueno, comenzamos el juego. Otro convenio se llama Devil. Titán 1 al hablar. Están entrando en el espacio aéreo ruso. Avancen con cuidado. Entendido, Titán 1. Seguimos en este vector. Seguimos hasta el objetivo. Días de arriba deben estar acojonados por arriesgarse a provocar un incidente internacional al enviarnos así. La inteligencia dice que este islote lleva abandonado 50 años. Pero ya sabes lo que dicen de la inteligencia militar. Singularity. Equipo Spartan, mantengan velocidad y dirección. What the fuck? Recibido, Titán 1. Maldición. ¿Ves eso? Espartan 2-1, espartan 2-1. Estamos detectando un pico de radiación en su vector. Un pulso electromagnético. ¡Para la gente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Apaltado! 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 ¡Apaltad! ¡Apaltado! Los nuevos deben dirigirse al registro Quienes ya estén registrados pueden entrar libremente por la puerta norte Interesante Lo que no entendía nunca de este juego Bueno, yo lo jugué en Playstation 3 hace mucho tiempo atrás Con un amigo Ah, sí, estos son estos paquetes como de salud Parecen un poquito a Bioshock Aquí Deflin 4-1, nos han dado, joder ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado? Ah, te han dado Aquí Titán 1, ¿cuál es su estado, capitán? Nos han dado Nos han dado El control ha caído y estamos dispersos Aún no sé cuántos muertos, corto Según el satélite están a 30 kilómetros al sur de una torre de radio Lleve ahí a su equipo, capitán Vamos a por ustedes Entendido, equipo Spartan Si me reciben, sintonicen el comunicador a Frecuencia 3 Vayan al punto de encuentro Los que nunca han entendido este juego ¿Por qué tiene, si es ruso, por qué tiene cosas en inglés? Raro Bueno, como decía, yo lo jugué en... Esto era un paquete de salud Cuando era así como lo Bioshock Playstation con un amigo Si tiene un amigo que usa un Playstation 3 Aún se dé su confianza y juega en todos los juegos que él tiene Yo lo terminé, así que... Tal vez no me escuchen tantas emociones en el juego Tal vez no me escuchen tantas emociones porque no me acuerdo cosas Aquí tenemos notas y cosas así Voy a poner lo más rápido posible La llegada de nuevos científicos y técnicos a Catorga 11 se ha reducido enormemente Se rumorea que el doctor Marisov podría convertirse en el nuevo director Pero dudo que Moscú tenga mucha confianza en él Vamos a ver este video instructivo Aquí lo ponemos La amenaza universal está siempre presente Y aquí, en la lejana isla de Catorga 12 Estamos combatiendo esta amenaza El trabajo de los que realizamos Cambiará el mundo Y mantendrá nuestro modo de vida a salvo de quienes quieren tallarnos Los científicos domígicos han hallado la respuesta a nuestras esperanzas El elemento B-99 El B-99 es un elemento que solo está en Catorga 12 Hay formas muy distintas de apoyar a los esfuerzos de la madre Rusia aquí en Catorga 12 Vuestra familia vivía bien en la isla Y vuestros hijos irán a los colegios que ofrecen la mejor educación brusa La investigación científica es la mayor división de la isla Trabaja en el desarrollo agrícola, médico, industrial y militar El procesado de E-99 es la parte importante de la función de la isla Crea el metal, el gas y otras formas de E-99 Y usamos a diario Una fuerza de presencia militar es importante para mantener la seguridad de la isla de Catorga 12 El funcionamiento de la isla se mata en unos trabajadores que tenían el orgullo de todo ruso En el ferrocarril, en los puertos, todos aposan a la madre madre Viva Rusia 14-12 Viva Rusia Viva Rusia De determinado el espectáculo Aquí se hay algunas cosas del lugar Continuamos aquí Vamos a ver Seguimos por acá Bastantes notas Si por algún milagro están vivos y oyen esto Acudan a toda prisa a la base de la torre de radio Que pasamos antes de ser derivados El equipo de rescate nos recogerá ahí en marcha Y comienza la locura Y comienza la locura ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me duele la pierna! ¡No puedo caminar! ¡Tendrá que ayudarme! ¡Vámonos! ¡Soy macho! ¿Qué? ¿Quién fue ese? Trinko para, no habíme querido y me cheque. Dejabu. Pequeño Dejabu. Por aquí no, por aquí no... ¿Por dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada. Por suerte, él me salvó. ¡Cielo, santo! Y con esto cambiamos la historia. Todo va a ser lo mismo, así que vamos acá. A ver... No, era para acá. Esta grabación. La llegada de nuevos científicos y técnicos a Catorga 12 ha aumentado enormemente desde que el Dr. Dimitsev fue a Moscú. Debe haber hecho una gran presentación de nuestros avances. Se están construyendo más edificios y nuestros fondos siguen aumentando. Y pensar que hace solo cuatro semanas el Dr. Dimitsev casi muere en ese incendio. Su salvador nos hizo un favor enorme. Cambiamos la historia y ahora todo es diferente. Mira, estos lugares están diferentes y todo diferente. Elementos de 99. Lo dicen para energía de 14 a 12. No sé lo que dice ahí. No sé cuánto tiempo me queda, así que seré rápido. Las dos horas, matando a cientos de personas. Pero la radiación también está haciendo efecto. Convirtiendo a la gente en monstruos violentos que se alimentan de carne humana. A ver... Que me encuentren. O sea, rusos con esteroides. Rusos con esteroides. Rusos con esteroides. ¡Titan 1 respondan! ¡Joder! ¡Que alguien responda! ¡Joder! Responder y decidme que todo parece un poco raro. ¡Porque estoy empezando a acojonarme! ¡Ay! ¿Cómo tan raro? ¡Vuelveme loco! ¡Lo sé, joder! Bueno. Vuelvete loco, pero... No sé si estos arraritos. Venga, vamos, mira hacia adelante. ¡Sigue las órdenes! ¡Avanza hacia la torre de radio! Una cuantas notas. Esto de la clase. Gente que se ha expulsado. Voy a hacerlo rápido. Esta notas es importante. Decía como que la esposa había sido cambiada. Y sentía como que había sido contaminada por el 99. Y comenzó a hacer... O sea, que tuvo hardcore sex. Sexo duro. ¡Joder! Después hay que revisar de todos lados. Vamos a ver qué dice esto. Si alguien encuentra esta grabación, por favor. Nuestros hijos están escondidos en una habitación al final de las escaleras. Tienen poca comida y agua. Y no resistirán mucho más. Por favor. Tienen mucho miedo. Otra nota. Trabajando descanso. Esto como que... Esta persona estaba trabajando mucho. Y se veía un poco diferente y no podía hablar del trabajo que estaba haciendo. Claro, es secreto. Así que, ¿cómo iba a escucharlo? ¿What? Escuché algo... ¿Qué pasa? No puedo recoger el arma. Centurión. Peluche. Tu peluche está raro, ¿verdad? Tengo mucha hambre. ¿Tienes comida? Te voy a comer. No. ¿Quieres cantar la canción conmigo? No. Un nuevo día. Hora de ver a un amigo. Muy raro ese bicho. ¿What the fuck? Vamos a ver... No hay nada aquí. Munición. 23 balas. ¿Dónde? ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh, cielos! No me di cuenta para dónde estaba mirando. Vamos a ver... Vamos a ver, mira, 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 mira. Este juego hay que revisar de todo. Vamos a ver, hay cosas de 99 regalos por todos lados y después es importante. ¡Oh, cielos! ¡No! ¡No! No me descuide. Ya me gasté el amp. La salud. No me acuerdo ni el movimiento de este personaje. Titán 1, si me recibe, estoy en lo que parece ser una escuela y hay un tío que... ¡Me cago en...! ¡Me cago en todo lo cagable! ¡Ay, a la vida! Esa frase la he escuchado antes. Ahí tenemos la nota. Vamos a la escuela donde hay muchos monstruos. Donde nos vienen los monstruos. ¡Ay, a la vida! Una escuela monstruosa. Una escuela de monstruos. Uy, ya, joven, te he muerto. ¡Oh, tío! La risa de los niños en un videojuego de terror. Prefiero mil veces sonidos espeluznantes que una risa de un niño. ¿Qué? Prefiero esa música. Yo no he visto que los mejores juegos de terror son los que tienen más risa de niño. Vamos a ver, ¿y qué dice aquí? ¡Ayuda! Sonaron las sirenas y luego hubo una explosión. Y la señora Bajuková gestó y salió de la clase corriendo. Nos dejó comerse muy tesoros. Estoy escondido en el baño. Todos están gritando de pánico. ¡No, no sé qué hacer! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Dios mío. Bueno, dice el Dr. N.O.T.O.N.E. Por favor, lávense las manos, niños. Es una argumentación del Dr. N.O.T.O.N.E. Del Dr. N.O.T.O.N.E. ¡Vaya! ¿Eso qué es? ¡Uah! Una cara. ¡Uah! Más munición. Me ha querido escribir. Tecnología. Una nota. Las donas de sentarnos al asiento, asignado en la cafetería. Varios profesores de estudiante se han quejado. Y cuando me dicen nada, yo no voy a hacer. Algo que tienen que comer. Vamos aquí. Abrimos esta cosita. En la T9. Los estudiantes deben estar siempre alerta. Y conocer los procedimientos de emergencia. Sí, pero ¿quién te prepara para esto? Tenemos al osito. El osito con chocolate. El señor N.O.T.O.N.E. Siempre toma tus vegetales para que seas fuerte. Escuchen niños, escuchen. ¿Qué fue eso? Aquí no hay nada. Creo. Tengo una puntería pésima. Creo que tendré que ajustarlo. Vamos a tomar agua. Gluk, 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 gluk. Master E99. Adición. Esto. Nada más es un plomo. Oí algo. No lo veo. No lo veo. Ya la vida. Todas las cosas. Igualmente escuchamos esto. El doctor Tindichem nos ha dicho que el equipo que están instalando en la escuela es seguro. Pero me preocupa. Un amigo que trabaja en colaboración. 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 ¿Tiene que exponer esto a nuestros chicos? Dios cielos. Que lindo as. Oh Dios. Los poderes murieron. Hay nada interesante. Que tú vas a llegar a una familia en un lugar y mira lo que sucede. Otra nota. Le están dando a comer algo extraño. O sea. E99. Están experimentando con su propia gente. Que locura. Y creo que con este video. Vamos a acabar el juego. Por ahora. Vamos a ver el videito. Este es nuestro buen amigo el Dr. E99. Es nuestra respuesta a la amenaza de los Estados Unidos. Los Estados Unidos crearon la bomba atómica. Una potente arma que han usado sobre dos grandes ciudades. Pero gracias a un descubrimiento reciente. Nosotros controlamos algo mucho más potente. La potencia del E99. El E99 es un elemento enorme que se encuentra en Canor Gadoce. Como duendes. En la profundidad. Se construyó una base en esta isla para estudiar. Nuestros científicos creen que llegará el día en que puedan usar el E99 para lograr cosas increíbles. Como usarlo sobre tierras baldías. Y volverlas productivas de nuevo. Vaya. O sobre un enfermo. Convirtiéndolo en un super soldado. Se a la vida. Y los que confían en hacer retroceder el reloj interno de los ancianos. Y volverlas a los grandes de nuevo. El poder del E99 significa que ya no debemos temer el poder atómico americano. Las posibilidades del E99 parecen infinitas. ¿Quién sabe? Con su ayuda quizás seamos capaces de viajar en el tiempo muy pronto. Todos sus usos nos permitirán dormir tranquilos. Porque el E99 nos protegerá de los occidentales. Y convertirá a la Unión Soviética en una potencia segura y dominante. Vaya. Interesante. Voy a jugar hasta donde guarde. Que desgraciadamente este juego tiene auto salvado. Voy a dejar el E99. Otra grabación. No entiendo por qué no puedo estar con mis amigos en la comida. Nos hacen sentarnos en mesas específicas. Y nos obligan a comer lo que nos ponen delante. No podemos cambiárselo a nadie. Uf. Tampoco tengo mucha hambre. Uf. Últimamente me duele bastante la barriga. A la bestia. Bueno. Ya parece que guardé. Y la música se puso tétrica. Y creo que voy a dejar este gamer por ahí. Por aquí. Así que nos vemos chicos. Chao. Chao pescado. Y que no explote el E99. Y que no explote el E99. Y que no explote el E99. Y que no explote el E99.